Familia, me siento muy muy contenta porque estoy con dos grandes conductores y porque la familia crece y crece. Se encuentran conmigo Giovanni Delgado y Atziri Contreras, quienes están aquí para compartirnos un nuevo proyecto que llegará a sus televisiones. Chicos, bienvenidos. Qué honor tenerles aquí. Oigan, felicidades por este proyecto. Obviamente estamos muy muy emocionados, pero queremos que nos platiquen más, que vamos a ver, cómo se va a llamar, las propuestas, absolutamente todo. Por favor, Giovanni, cuéntanos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias a todo el auditorio por sintonizarnos. Estamos muy contentos porque va a arrancar Jornada 13, un programa en el que vamos a estar al aire los domingos a las 10.30 de la noche. Vamos a poder transmitirles un montón de historias, entrevistas. Algo bien importante es que nos interesa conocer la parte humana de los exfutbolistas. El tema es ligado al fútbol y muchas veces se conoce mucho el tema de lo que hacen dentro de la cancha. Pero qué hay con la persona, qué hay con este exfutbolista que ha dado mucho por la playera de diferentes equipos del estado de Michoacán. Entonces, vamos a tener muchísima, muchísima información. Vamos a tener también remembranzas, remembranzas de algunas finales, por ejemplo, de lo que es Atlético Morelia, lo que hoy es Atlético, lo que fue Monarcas Morelia. Vamos a tener un montón de historias padres que el público va a poder ver aquí en Jornada 13. Oigan chicos, me encanta este proyecto con toda la frescura, ustedes tan jóvenes, tan llenos de energía. La verdad es que me gusta mucho el proyecto. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Conocemos a los futbolistas, conocemos su trayectoria, pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay de sus historias, de sus pasiones? Lo que ocultan y lo vamos a descubrir en Jornada 13. Platícanos, Miad City, acerca de este primer capítulo que vamos a poder ver ya este domingo. Claro que sí, no solamente, bueno, nos vamos a ir con las historias de los jugadores, también vamos a tener una parte muy divertida, muy muy divertida, porque vamos a tener una sección con una mujer muy interesante. No sé si ustedes han escuchado del fútbol de barrio. Hay algunas frases muy célebres que se dan en el fútbol de barrio y bueno, esta señorita nos va a hacer favor de pues darnos una cátedra de lo que es esta frase. Y bueno, se llama la Doctora Teté. La Doctora Teté es un personaje muy lindo. La verdad es que nuestros amigos de Jornada 13 no se van a arrepentir de verla porque es muy sexy. No solamente sexy, también sabe mucho y bueno, yo creo que no se van a arrepentir. Y también, bueno, tenemos, cuando vemos videos chuscos en la red, decimos en la Matrix. Bueno, bueno, nosotros vamos a tener esta sección con nuestro querido Lalo Hernández y se llamará en la Matrix porque normalmente pasan algunos accidentes, ¿no? Cuando estamos jugando fútbol o en algunas otras situaciones. Y bueno, también la parte cómica con nuestro querido Guapérrimo, que es un enmascarado rojiamarillo, que bueno, no se van a arrepentir tampoco de verlo. Que él va a estar con la afición y van a estar en las calles y bueno, va a ser todo un show muy padre. Así es de que no se van a arrepentir de verlo, los esperamos. Que nos acompañen el próximo domingo para iniciar con todo a las 10.30 de la noche, así es de que pues los esperamos. Oigan, estamos muy, muy emocionados por este proyecto. Ahorita me encantaría darles la patadita de la buena suerte. Claro, nosotros encantados. Guau, qué emoción, chicos. ¿Cuánto va a durar este programa? Va a tener una duración inicialmente de media hora, o sea que todo súper pendiente el próximo domingo, 10.30 de la noche. Y vamos a estar de 10.30 a 11. No se van a arrepentir, de verdad. Es un trabajo que hemos dado con mucho amor, con mucho profesionalismo. Bueno, agradecer a Guille Romero, nuestro productor, por haber confiado en este proyecto. Y van a ver que toda la gente se la va a pasar increíble. Nos la vamos a pasar bomba, chicos. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Sus redes sociales para no seguirles la pista. Total, a ver, a ti cuéntanos. Claro que sí, bueno, pues no se olviden de darnos un like en nuestra página de Jornada 13. Ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación. También, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. Yo soy Atsi Contreras, así me encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Y yo soy Cachas10 y ahí igualmente en Instagram o en Facebook nos la vamos a pasar increíble. Increíble. Familia, corran a seguirlo en sus redes sociales. Chicos, gracias por elegir Canal 13 para llevar su programa a la televisión. Enhorabuena y venga con la patadita. A ver. A ver, Atsi, tú primero. Yo 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 primero. Todo el éxito del mundo, chicos. Y ahora nos vamos con mi Alex Herrera y su sección que está padrísima.